El hombre de San Antonio Cantale a San Antonio, las grutas y el puerto Y que se venga la primera nomás A ver los músicos Acercate un poquito abajo del micrófono Si sos tan amable En guitarra base, acompañamiento Marcel Torres Es un muchacho que lo tenemos por Viedma Desde hace un tiempo ya, largo Es un integrante de este grupo rio rino Como lo es, Ecos Andinos Ecos Andinas Estamos soniendo de Valleloche También de allá de esa zona En este caso, como digamos, lo aprovechamos No lo queremos dejar ahí Tuve la oportunidad de presentarlos dos veces A los Ecos Andinos Cuando se iban a Alemania No se conozco bien la trayectoria Y en percusión A Cristian Woodman Allí está Cristian ¿Se ve? Se ve, sí Allí a lo lejos En el horizonte Del Golfo San Matías Se ve Muy bien Vamos entonces con la primera Y luego seguimos charlando ¡Vamos! 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 Jovita del Carmen Labra Cantora y campesina Viste a las flores del campo Tu sangre, tu alma y tu dulce penar Viste a las flores del campo Tu sangre, tu alma y tu dulce penar Pasó su vida cantando Humilde como el coiro Viste la luz en auquín con cachina y arena morada del sol Viste la luz en auquín con cachina y arena morada del sol Decía que ella, cantora Hoy somos mañana, 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 comida Fuiste a la luz en auquín con cachina y arena morada del sol Con sus seis años Su voz apenas, bobita, ya soñaba Con arrancarle a la tierra, su historia, sus quejas, su voz ancestral Con arrancarle a la tierra, su historia, sus quejas, su voz ancestral Fueron tejiendo tus manos, el grito y la ausencia para tus cuerdas Fueron tejiendo tus manos, el grito y la ausencia para tus cuerdas Decía que ella, pastora Hoy somos mañana, 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 comida Fuiste a la tierra, tu raza, tu voz parió Viste la luz en auquín con cachina y arena morada del sol Viste la luz en auquín con cachina y arena morada del sol Viste la luz en auquín con cachina y arena morada del sol No solo una estrella No solo nada, sino pones en ello un amigo, una flor, una estrella Para vos negro Y para todos mis amigos que los tengo acá presentes Con los amigos, solos y corazón Así que, le voy a pedir que nos acompañen un par Y aunque andas por un camino Si andas por tu camino Y si llegaras a hombre A que más podrías llegar Si llegaras a hombre Si llegaras a hombre Es cuando te necesitan o cuando eres Debes dar más, debes dar más Eres cuando te necesitan o cuando eres Debes dar más, debes dar más Un amigo, una flor, una estrella no sonada Sino todo entre ellos, un amigo, una flor Y una estrella La tierra tiene lo que tú levantaste De la tierra Nada más tiene la tierra Lo que tú levantas De la tierra A ver esas palmas Un amigo, una flor, una estrella no sonada Lo que tú levantas De la tierra Y otra flor, una estrella Y otra flor, una estrella Hallarás la distancia Que te separa de ellos Uniéndote a ellos Uniéndote a ellos Uniéndote a ellos Uniéndote a ellos Un amigo, una flor, una estrella no sonada Sino todo entre ellos Un amigo, una flor Una estrella, una estrella, una estrella Una estrella, una estrella Una estrella, una estrella Una estrella, una estrella